Como era de esperar, tras haberse conocido la noticia del archivo de la causa contra Mónica Oltra, las reacciones no han parado de sucederse a lo largo de las últimas horas. Una de las más virales en las redes han sido estas palabras de Aniels Barceló en la cadena SER, que haciéndose eco de la noticia en su programa Hoy por Hoy, no ha dudado en denunciar con la siguiente contundencia. La campaña política que sufrió la exvicepresidenta valenciana y el papel jugado por los medios. Una crítica al papel de los medios, que muchos usuarios en las redes no han dudado en afirmar, retrata perfectamente a todos esos ferreras, Vicente Vallés y Carlos Alsina, que dedicaron horas de tertulias en sus programas tratando el llamado caso Mónica Oltra y poder así destruirla. Ayer conocimos el archivo de la causa contra Mónica Oltra, que llevó a dimitir a la que entonces era vicepresidenta del gobierno valenciano, vicepresidenta de un gobierno progresista, fruto del pacto de Albutánic. Fue una campaña contra ella difícil de soportar, con la ultraderecha a los mandos judiciales, políticos y mediáticos. La acusaban de haber encubierto los abusos sexuales a una menor tutelada cometidos por su exmarido. El exmarido fue juzgado y condenado por ello, está en la cárcel, y a ella y a un notable grupo de colaboradores le acusaron de encubrir los hechos. Unas acusaciones sin ningún fundamento, como demuestra el archivo de la causa, que fueron utilizadas por la ultraderecha y también por la derecha del PP para desgastar al gobierno valenciano. En la Comunidad Valenciana gobierna ahora el Partido Popular en coalición con Vox. Durante dos años, Mónica Oltra fue objeto de brutales ataques y argumentos reiterados de tertulias y portadas de periódicos, algunos de los cuales, hoy por cierto, omiten la información del archivo de la causa, y veremos cuántos minutos le dedican las tertulias televisivas que hablaron de ella un día sí y otro también. Y quizá por aquí debería empezar la reparación, por dedicar el mismo tiempo informativo a hablar de los argumentos del juez para archivar la causa, entre ellos el no haber encontrado un solo indicio de que se dictara orden o instrucción alguna que emanara de la consejería de Oltra, dirigidas a ocultar los hechos o desacreditar a la menor, pues que se dedicara al mismo tiempo a esto que el que se dedicó a atacar a la ex vicepresidenta del gobierno valenciano. Porque sin esa campaña que tenía, y es evidente un objetivo exclusivamente político, y que no se puede negar que a la derecha y a la ultraderecha le funcionó, quiero ver qué hubiera pasado en las elecciones, por ejemplo, sin esa imputación. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Quién restituye el daño personal y profesional hecho a Mónica Oltra? ¿Le van a pedir perdón todos aquellos que sin pruebas la acusaron de un delito que no cometió? Porque ella fue el elemento que necesitaban los que querían acabar con el pacto de Albutánic. Fue el daño colateral de una operación que tenía otro objetivo. Pero ahora, ¿quién y cómo se repara el daño que ella ha sufrido? Si es que esto es posible. Esto debería servir de lección frente a las prácticas antidemocráticas que lamentablemente parecen haberse instalado en nuestra vida política, judicial y mediática. Pero, lamentablemente, esto no va a pasar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!